Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Bull, Path of the Teal Lotus. Vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Y ahora sí, vamos a subir ya que tenemos mayor movilidad, aunque tengo mis dudas. Vale, podríamos ir por abajo a la derecha, vamos a intentarlo. Quiero ver qué onda. Si puedo ir, genial. Aunque creo que... Ok, no. Si no me equivoco... A ver... ¿Sabes qué? Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a ir. No me importa si este capítulo queda así como largo en la grabación, porque como voy a andar explorando, luego se puede cortar sin problemas. Ah, vale, ok, es esto. Ok, vale, vamos a volver entonces. Ok, 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 vamos a continuar por donde estábamos en la zona anterior. Ok, ok, ok. ¿Cómo era? Ahí, con el dash. Y tengo este camino también. A ver, vamos a ver este primero. Oh. Hola Takumi Ay, no, ¿dónde estarán? Hace años que planeamos esto y justo en el día clave todos decían desaparecer El estrés me está matando La boda de dos miembros queridos de nuestra manada se iba a realizar en el santuario Midori al norte de aquí Pero el novio y la novia no aparecen por ninguna parte Me temo que no puedo dejarte pasar hasta que aparezcan Ok, pues nos tocará encontrar a los novios Ah, coño Vale Júrate Boda de zorritos Yay Chica, tomamos Ahí No 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 Ahí iquí Lo lo ¡No! ¡Púrate! ¡Ah! ¡Está todo lleno de mierda! ¿Me puedo atravesar estas weas? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Diosito! ¡No! 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 ¿La puse? ¡Nah! ¡Soy buenísimo! Ah, espérate ¿La puse también? Me está ahí Me está ahí que también Esa güey cayó donde tenía que caer ¿Cayó donde tenía que caer? Aquí están los novios Hola Fumie ¿Dónde está ahí guao? Perdón ¿Dónde está ahí guao, mi prometido? Lo buscamos por todas partes Pasamos horas recorriendo este bosque ¿Cómo se atreve a dejarme plantada? Aunque es posible que esté herido en algún lugar No, no, estoy segura de que todo está bien Quizás hasta ya me esté esperando en el soltero Midori Sí, así es Debemos darnos prisas Vamos, zorro extraño Te sigo Ok Misión de escolta Sí, ustedes espérense No, no, estoy segura de que todo está bien ¿Qué más mones que son? ¿Qué más mones que son? ¿Qué? ¿Qué, qué pasó? Está todo bien aquí No mamen Ok, necesito llevar la planta hasta acá No Ahí sí estaba, ahí la weá ¿Qué más quieren, culiao? ¿Qué quieren, pues, weón? No, si ya Bueno, está abierto ¿Se buggearon? ¿Se buggearon? Espérenos ¡Muévanse! ¡Pues muévanse! Pfff ¡Muévanse! Qué cosa ¿Por qué no se mueven? No sé, no sé, no sé Por lo menos puedo retroceder, vale Vale Mira, me voy a... Me voy a esperar, vale Esto aquí, ok Todo normal, aquí todo bien Pendejo Vale Vale Quiero saber por qué no se van a mover aquí Si es por el culiado este que ya había matado Pues díganme Ya Vale Te han buggeado el weón O sea, literalmente buggeados weón Hice la weá tan rápido Hice la weá tan pronto Que los bichos culiados se buggearon Pasen ustedes primero weón Cualquier cosa Así que por si acaso weón Por si no me dejaran Gracias por traernos hasta aquí Mi pequeña flor le opina Pero parece que fue todo en vano Mi prometido de cuando no vino Que ya se arrepintió No, debe estar en peligro en algún lado Será que Fue las madrigueras a recuperarla Ese tonto Aunque sería romántico No Pero si es cierto Significa que corre un grave peligro Las madrigueras subterráneas Están repletas de los seres más letales De los últimos tiempos Y no han expulsado a nuestros Y no se han expulsado a nuestros lugares Pero él es fuerte y temerario Estoy segura Estoy segura de que regresará En cualquier momento En fin Quiero agradecerte por acompañarme Durante este tiempo Ya sé Toma esto Semilla de loto ¡Eh! Esto no necesitaba para tal Nueva misión La boda de los zorros Vale ¿Hola? Entre nosotros Si Guao realmente fue a las madrigueras Es muy posible que nos regrese O que nos regrese Desde que nuestra especie Tuvo que evacuar debido a Bueno Un grave problema de plagas Se volvió un lugar inhóspito Para la mayoría de los seres Sumado a eso Entrar es casi imposible Para la mayoría Si decides bajar a buscarlo Debes tener mucho cuidado Me temo que no puedo ser De gran ayuda Pero echa un vistazo Al Omori De nuestro santuario Quizás este sea Que está a la derecha Quizás Algunos de nuestros amulitos Te llevan en tus viajes Ok Se me desconectó el mando Disculpen ¿Qué tienes? Vitalidad Concentración A ver Cura uno de salud Cada cinco segundos Cada cinco enemigos Que elimines Ok Pero tienen que ser cinco Si no hay cinco Pues estoy jodido Tiene el tiempo Al cambiar de muñeco Daruma Aumenta el daño Provocado por objetos Que puedes batear Mira Me voy a comprar los tres Porque no sé si voy a volver Bueno Asumo que sí Asumo que sí voy a regresar Mira Me voy a comprar estos dos Que eran los baratos Los de cien Vamos a buscar al culiado A ver ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde voy? Ok Me falta un montón de cosas Por explorar Ok Esto parece una forma De Una especie de Regreso Un arbolito Vamos a ver ¿Qué nos dice? ¿Quieres leer una hoja? Sí Los guerreros Solo deben Procurar Que su espíritu Sea inquebrantable No traiciones a tu corazón Y llegarás lejos Venga Te estoy motivado ¡Vámonos! Oh oh Hola Buenas Tardes La grandote We Permiso Oh oh Hola Buenas Tardes Kitsura Ok No puedo batear Esa güey No puedo Ay, puta madre, justo me dio... Ok, ok, ok. Ok, Maclean, ven aquí. Sorrito, vamos a jugar. Vamos a hacer algo. Este me lo quito y... Este. No, pero este... Ya tengo el deroma que quiero usar. Sé el deroma que voy a usar. Este va a curarme Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé A pelear Para ir también Oh, fuck Voy a curtar ¡Oigan, es poco esoada! ¡Subte voy a ver! ¿Las más saltas? ¿Para curarme? Ok, le quite el coso WTF ¿Hola? ¡Uy! ¿Le gané? ¡No creo que no! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Hostia puta huevón! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡La quecha tu madre! ¡Está brígidísimo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 O llego Y le pego Me cuero un poco ¡Diren cohetes! ¡Diren cohetes! ¡Diren cohetes! No se ni como llegué hasta acá arriba pero... ¡A la mano sea! ¡Vamos weón! No se ni como puta llegué weón Oh weón Acuérdate Odi ¡Ay! ¡Le hace cariño! ¡Ahora weón! Dame eso Dame esa tinta Y otro daruma Kabumaru Ok, tira bombas Tira bombas ¡Ay boludo! A ver Dice... Esta lanza una potente bomba hacia arriba Presiona allí de nuevo para detonar la bomba en cualquier momento Mayor alcance de explosión Inmenso alcance de explosión Después de que explote la bomba principal Se lanzan dos bombas más pequeñas en Racine Ok Ok ¡Ay! Cheto Madre weón Esto es lo que puedo decir ¿Sabes qué? Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Y... Después Después Vamos a ir a buscar al novio para la boda ¿Vale? Oh putoder Así que gente Espero que les haya gustado el video Y si por favor Apoyenlo por un like Dejen un comentario Suscribanse Si no se suscrito Recuerden Activar la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subimos un nuevo video Y nos estamos viendo en la próxima ocasión Con más Bu Path of the Guild Hasta la próxima Y adiós Yeah ¡Buena! ¡Buena! Da No 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 Gracias por ver el video.